Pues muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, atención aquí porque hay bombazo y es que Mordekaiser va a recibir un buffo y muchos diréis, pero ¿cómo que un buff a Lanute si mata a básicos? Bueno, si sois, ya sabéis, de un elo superior a bronce 4 ya sabréis que eso es sólo un meme, cualquier campeón puede matar a básicos y en el caso de Mordekaiser pues hay que estar fedeado y por delante de la partida para hacerlo, pero bueno, si ya lo sabéis todos el caso es que Mordekaiser tenía un winrate negativo, Mordekaiser no acababa de encajar en alto elo pero Mordekaiser no acababa de encajar en competitivo, salvo situaciones muy concretas como por ejemplo lo que ha pasado en la final de la LLA que comentaremos en cuanto vuelvo a mi estudio, ahora estoy todavía en el hotel de Málaga ya sabéis que he estado en Argentina con los panas de allí en la GamerG viendo la final de la LLA y que ha sido una auténtica pasada de verdad, os contaré toda mi experiencia y haremos un review de ese Mordekaiser tan perfecto que jugó Lonely para AC Sports, que fue una auténtica barbaridad pero bueno, vamos a lo que vamos con este vídeo, el caso es que Mordekaiser efectivamente ha recibido un buffo y si bien la mayoría de los main Mordekaiser, cuando digo la mayoría hablo del 95% me lo invento de los main Mordekaiser, reclamamos que los buffos o las mejoras al campeón sean en torno a su W porque lo que queremos no es que el campeón sea más poderoso de una manera básica sino que sea más complicado de jugar y que gracias a una creatividad y a un estilo de juego más desarrollado pueda sacarle más potencial, por lo tanto creemos que el cambio en la W sería la clave pero Riot ha decidido que no es así y entonces ha decidido potenciar su pasiva esto realmente es una reversión a cuando el Mordekaiser salió cuando el Mordekaiser salió ganaba muchísima más velocidad de movimiento por la pasiva y la fueron reduciendo, bueno pues ahora esa reducción se ha eliminado en cierta parte y en los niveles 6, 11 y 16 va a ganar estadísticas adicionales en concreto va a ganar un 3% de velocidad de movimiento con la pasiva en cada uno de estos niveles esto que quiere decir que Mordekaiser además de ser un cabronazo encima va a ser muy rápido cuando te meta en la R te va a perseguir de una manera brutal a partir de ese power spike de nivel 6 como he comentado va a ser bastante más letal es un buffo que puedes decir, bueno solo un 3% de movilidad cada muchos niveles es un buffo muy tocho, es un buffo muy poderoso y cualquier jugador de Mordekaiser experimentado entenderá lo importante que es esto aún así yo tengo dudas porque considero, como digo, que Mordekaiser no es un campeón que necesite potencial fácil, por decirlo de alguna manera lo que necesita es que pueda llegar a ser más potente gracias a una dificultad mecánica o a una dificultad de estrategia de juego como antes el antiguo Mordekaiser con su macro de mascotas y tal o algo así pero bueno, solo es una humilde opinión de un jugador de Mordekaiser más decidme vosotros que pensáis en los comentarios la verdad es que a mi desde luego me gusta que buffen a mi campeón pero me hubiera gustado que lo hubieran buffado en otra dirección decidme en los comentarios chicos, lo comentamos todos juntos la comunidad unida como siempre dando opiniones y le mandamos el vídeo a Riot para que vea lo que pensamos porque ya sabéis que para ellos nuestra opinión, aunque a veces no lo parezca, cuenta así que nada, suscribiros al canal para más vídeos como este espero que os haya gustado mucho, un saludo y hasta el próximo vídeo